del norte acá a la cámara a la cámara un saludo dile un saludo para Rizaca del Norte ando la porra no tengo que me quiera Rizaca del Norte Chile total Chile total Chile Rizaca del Norte dile ¿Aquí no? si saca del Norte no yo voy a decir lo que hablaba la gente clara otro rapido señores señores yo le reportaba que yo soy chino que no me gusta el embarque todo como esto viejo pero igual yo soy chino hijo no no esto es sobrenset señores señores estoy este momento Aquí en Castilla Radio Gracias a todos y a todos